hola in the boxers bienvenidos a un nuevo vídeo en toys in the box el día de hoy les traemos novedades bastante frescas de prehistoric kingdom un simulador de parques prehistóricos que llegará para hacerle competencia a jurassic world evolution 2 la fecha del early access de la beta y un vistazo a algunas de las especies que tendremos en este videojuego en este nuevo vídeo empecemos como algunos de ustedes sabrán esta semana se llevó a cabo la gamescom 2021 en donde avances de videojuegos fueron mostrados y uno de ellos fue prehistoric kingdom con este nuevo tráiler que estamos viendo en pantalla tuvimos un acercamiento más detallado de algunas de las especies que estarán presentes en el videojuego entre ellas tenemos al feroz tiranosaurus rex al mamut lanudo al triceratops el micro raptor y el pequirinosaurus recordemos que este título trata de tener una precisión científica mayor a lo que vemos en otros videojuegos como jurassic world y los diseños de esas criaturas prehistóricas se apegan más a los recientes descubrimientos paleontológicos a simple vista vemos que estas criaturas prehistóricas lucen sumamente asombrosas y tienen un detalle único que no habíamos visto en otros videojuegos también todos los diseños y colores lucen novedosos y no podemos negar que pinta para hacer un asombroso videojuego de parques prehistóricos otras características que logramos apreciar gracias a este nuevo tráiler es el sistema de personalización de nuestro parque pues logramos ver algunas estatuas nuevas instalaciones creadas a través de módulos modificación del terreno bastante detallado y fuentes de energía que ayudarán a mantener nuestro parque funcionando por primera vez logramos ver cambios climáticos que llegarán a afectar en nuestras instalaciones pues fuertes lluvias podrían crear un apagón en nuestro parque y si se están preguntando cuándo podrán jugar este sorprendente videojuego pues también se nos reveló que el early access estará llegando en abril del 2022 y una beta cerrada estará disponible el 6 de diciembre del 2021 esto es un pequeño retraso a las fechas estimadas previamente pues esperaba originalmente que este título fuera lanzado este mismo año pero como sabemos el mundo entero ha tenido dificultades y tendremos que esperar un poco más para tener el producto final sin embargo recordarán que nosotros ya tuvimos un acceso anticipado al alfa de este videojuego y aunque en un inicio estaba muy mal optimizado se han recibido actualizaciones que nos permiten tener una mejor experiencia así que si quieren ver más contenido de este videojuego déjalo en la sección de comentarios y así juntos probaremos nuevamente este reino prehistórico recuerden que este videojuego también lo estaremos trayendo día 1 al canal y estaremos compartiendo novedades que se vayan revelando durante estos meses así que para no perderte todo este contenido no olvides suscribirte y activar la campanita también no se olviden de que estuvimos cubriendo las novedades de jurassic world evolution 2 y ya tenemos varios vídeos al respecto así que no se los pierdan tampoco se vayan sin ver nuestro unboxing más reciente de jurassic world pues estoy segura que les encantará nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y